Doctor, si nos detenemos justamente en la justicia, que es lo que estamos abordando en este momento, ¿la justicia qué necesita, digamos, del poder político? ¿Un mensaje claro o la justicia que requiere de reformas frente a la dependencia que vemos hoy que tiene la justicia en San Luis? Yo creo que la justicia, ante todo, necesita que se genere un Estado general. Cuando hablamos de justicia, hablamos del poder judicial, que debiera o debe impartir justicia. El poder judicial, ante todo, requiere que se genere un clima social en el cual no tenga presiones del poder ejecutivo o de otro poder, pero que tampoco las permita, que es lo que vemos hoy, que se permiten las presiones, que sabemos que hay interferencias del poder ejecutivo en el poder judicial. No debe permitirle, tiene los mecanismos. La independencia del poder judicial, la independencia de los jueces es una de las garantías últimas y más importantes de la plena vigencia de todos los derechos que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. Entonces, creo que una es recrear el Estado de República, y la otra es establecer, como decía antes, el mecanismo de selección para que estén los jueces más idóneos. Apoyar a los muchos jueces idóneos y probos que hay, hay muchos jueces probos idóneos, y que aquellos jueces que no lo sean, o aquellos miembros del Ministerio Público que no lo sean, sean removidos, no estén más en el poder judicial, pero siempre a través de los mecanismos que establece la Constitución. Siempre a través de todo el jurado de enjuiciamiento, juicio político y demás. Nosotros no podemos venir para hacer más de lo mismo, de apretar gente, de extorsionar como lo hace el poder actual, sino que debemos, con la Constitución en la mano, con todas las herramientas que da, tanto para la selección como para la remoción, generar un poder judicial en el cual los buenos jueces, los buenos magistrados, los buenos fiscales que hay en la provincia, tengan la certeza de que van a poder fallar, que van a poder investigar con plena libertad y con pleno apoyo del poder político. Ese va a ser el mensaje de ustedes. Ese es el mensaje. Y por otro lado, que quienes no estén capacitados, no estén a la altura o no tengan la dignidad y la probidad que exige ser funcionarios, pero impartir justicia, determinar si una persona va a presa o no, o si alguien queda libre o no siendo culpable, esas personas no pueden seguir, pero siempre respetando los mecanismos que la Constitución establece. No jueces permeables. Doctor, hablemos un poquito también de la morosidad. Por allí el ciudadano común dice, a mí que me toca esta cuestión de la morosidad, y es esencial en el servicio. ¿Qué piensan sobre esto? Porque hay morosidad en San Luis. Poyi hablaba de una reforma también para la justicia. ¿Qué puede decirnos en función de esto? La mora judicial es uno de los grandes temas que los ciudadanos nos plantean. Y a mí me toca verlo ya desde mi función como abogado. Realmente a uno a veces se le cae la cara de vergüenza y yo comparto grupos de debate o de grupos de WhatsApp, como acostumbramos ahora con cientos de colegas que tienen la misma crítica. Sea por falta de recursos humanos, sea porque quizás haya jueces que no estén a la altura de las circunstancias, sea por falta de compromiso, sea por falta de herramientas informáticas o por lo que fuere, tenemos que, hay ciudadanos que requieren una respuesta inmediata del Poder Judicial, una respuesta rápida, y no la tienen. Y hay proveedores que se demoran uno o dos meses. Y eso va haciendo que los procesos se dilaten y se dilaten por años. Muchas veces están en juicio intereses patrimoniales, por ejemplo una sucesión, por dar algún caso. Pero otras veces esta mora implica que esté en juego la vida de una persona. Así no podemos estar dilatando una medida de restricción o exclusión de una persona que está sospechada o sobre la que hay indicios serios de que puede poner riesgo la vida de otra. Quizás demorar uno o dos días en eso implique que esa persona sea muerta. Tenemos acá en San Luis el caso de la desaparición de Guadalupe, Belén, Lucero y Alones. Una cuenta pendiente. Una inmensa cuenta pendiente. Y bueno, la justicia actuó en los primeros momentos como debía actuar. Creemos que no. O a poco mora. Creemos que no, ¿no? La mora, en ese caso, por ahí no es meses, sino son horas. O la primera hora de no tomar las medidas que hay que tomar. Y que tiene las herramientas, por ejemplo, cerrar las fronteras de la provincia, establecer un anillo en la zona y demás. Bueno, esa mora implica que hoy estemos casi a dos años de una desaparición de una niña que tenía entonces cinco años. O implica que tengamos un femicidio precisamente por esa mora. Más que reforma de códigos, hay que dotar a la justicia de las herramientas y entre ellas los recursos por parte del Ejecutivo, que es en definitiva quien maneja los recursos en el Estado, ¿no? Sí, por otro lado creo que se tienen que tener jueces y se tienen que tener fiscales, se tienen que tener funcionarios del Poder Judicial que entiendan la importancia, que no da lo mismo dictar una medida cautelar o dictar una exclusión o dictar una sentencia en cualquier tipo de proceso en un día, en diez días o en un mes, que no da lo mismo, que tienen que estar comprometidos y que no es un trabajo de oficinista el que tienen, sino que tienen una de las más altas funciones, responsabilidades y honores que puede tener un ciudadano que es el de administrar justicia, que es uno de los objetivos del Estado ya establecido en el preámbulo de la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional marca que la Constitución se dicta para afianzar la justicia. Imaginémonos si es importante la función de un juez.